Hola a todos mis queridos seguidores en el canal de Heart of the Magazine impactante declaración del ex productor de Halil sobre la relación entre Sua y Halil. Todos los detalles están en este video. No olvides suscribirte y en el canal y me gusta y en el video antes de poder seguir las noticias. En el mundo de las revistas en los últimos días se han cubierto los antiguos asustos comerciales del famoso actor Halibrahim Ceyhan y el estado de sus relaciones participan parte de la carrera y la vida privada del famoso productor Ceyhan y surgieron detalles interesantes que Halibrahim Ceyhan llamar la atención como una de las entreas en ascenos del mundo de la televisión turca. Sin embargo, resulta que actúa en un campo diferente antes de su carrera como actor. Se afirma que Ceyhan diapostos en los negocios cuando era joven y logró negocios exitosos. También lo felicitaron por sus éxitos en la vida comercial y en el mundo empresarial. Otro tema que sacude la conversación sensacionalista es la persona que tiene una aventura con Halibrahim Ceyhan. La noticia de que Ceyhan estaba enamorada de la famosa actriz Satircola ocupa durante mucho tiempo la discusión de la prensa sensacionalista. Los dos fueron vistos juntos mostrando la durabilidad de su relación y deleitando a sus fans. Por otro lado, muchos proyectos y directores famosos aleguían la colaboración de Halibrahim Ceyhan y Satircola. Los productores afirman que la armonía del DOA en los test contribuyó mucho a estos proyectos. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo.